Bien, bien, gracias a Dios podemos cerrar el año por lo menos con los salarios del personal al día. Esta nueva gestión que hemos comenzado con Carlos, con Virginia en estos poquitos días, ya hemos pensado mantener reuniones fundamentalmente con el personal, con el sector del personal, para ir interiorizándonos de las necesidades, inquietudes de cada uno de ellos. Estamos ya programando reuniones con prestadoras de obras sociales, con proveedores, con funcionarios gubernamentales, porque queremos comenzar el año que viene, obviamente, solucionando el tema de deficitarios que veníamos soportando. Y así que, bueno, son días de reuniones, de consensos, de diálogos, pero optimistas, optimistas que creemos que vamos a comenzar un 2018 próspero para el Sanco local. Bien, hay que ordenar las cuentas, me querés decir, con todas esas reuniones, ver, digamos, dónde se pueden reducir gastos, dónde se pueden obtener más recursos, todo completo. Por supuesto, por supuesto. Estamos trabajando el día a día con el presupuesto actual que maneja el Sanco, y como decíamos, vamos trabajando fundamentalmente en poder solucionar el tema deficitario que veníamos recorriendo, que es una... dentro del consenso político que hemos estado dialogando en estos últimos días, bueno, son reuniones que nos estamos debiendo ahora, que vamos a empezar ya a partir de la semana que viene, justamente para empezar a elaborar en proyectos para solucionar ese problema, y bueno, empezar a trabajar en el crecimiento del hospital. ¿Cómo están con los proveedores? No, no, estamos bien, son deudas actuales. De corto plazo. De corto plazo, de no más de 40, 50, 60 días, o sea, no hay deudas atrasadas, gracias a Dios, lo atrasado se canceló todo. Reitero, con el personal estamos totalmente al día. Y eso que ahora, bueno, viene una etapa donde a lo mejor se va un poco más de dinero, porque hay que pagar medio aguinaldo, algunas vacaciones. Exactamente, justamente, bueno, los aportes como los de hoy, que estamos recibiendo. ¿Y cuánto recibieron? Un aporte, recibimos 15.000 pesos más de lo que recibimos normalmente. Hemos recibido también un aporte del diputado Miguel Solís, vamos a poder entregarle canasto con mercaderías a todo el personal por fin de año, cosa que no se hacía hace mucho tiempo. Vamos a llegar bien con los medios aguinaldo a todo el personal, así que bueno, contentos, por lo menos para terminar un año con mucho trabajo, y que no vas a esperar un año próspero, con mucho trabajo el año que viene, con mucho diálogo, con mucho consenso, y mucha concientización, sobre todo, en la comunidad, de que necesitamos de todos para sacar el hospital adelante. Bien, a ver, por otro lado, en lo que respecta al cierre, decías, bueno, estamos viendo todo el tema de números y demás, y lo que tiene que ver con la relación con la provincia, ¿hay nueva ministra de Salud? ¿Hubo algún primer contacto? Todavía no lo hemos tenido, pero ya está dialogado para próximamente poder encontrarnos y charlar con ellos, un poco, bueno, para que conozcan nuestra situación, en lo que nos corresponde a nosotros, queremos puntualmente ver la reglamentación del servicio de emergencias dentro del ZANCO, actualmente, porque hoy figura, o sea, a nivel, para la provincia, no está, no existe servicio de emergencias, entonces la idea es, bueno, poder reglamentarlo, incorporarlo al ZANCO, entonces a partir de allí, sí, las negociaciones a nivel provincial para, bueno, la incorporación de nuevo personal, de más aportes económicos, bueno, e insisto, nos vienen días de muchas reuniones, de mucho diálogo, de mucha gestión, pero estamos, creo que estamos por el buen camino, estamos esperanzados que podamos solucionar. Gracias. Gracias.